Hola, muy buenas a todos, vamos a hacer un vídeo tutorial para traducir esta pequeña joya Silver al castellano Un juego que ya tiene sus añitos, como podemos ver aquí en gog.com, que es de los pocos sitios donde se vende, por cierto, este juego hoy día Fijaos que es un juego de 1999, pero no deja por ello de ser una joya RPG, que en su momento yo ya le metí unas cuantas horas Creo recordar, porque, bueno, yo esto lo digo porque creo que fue así, yo creo que recordar que este juego cuando salió en España Salió una versión en castellano, al menos, eso es lo que yo, lo que recuerdo del juego Pero tengo mis dudas, hoy por ahí lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en gog, es que este juego está íntegramente en inglés Tanto el audio como el texto, ¿vale? Pues desde Clan Dlan, como no, y desde su autor, que es Arak, el cual aquí agradecemos tanto a la web como a Arak Tenemos la traducción al castellano de este juego, de Silver Pues eso, de forma totalmente gratuita, como no Lo único que tenemos que hacer es entrar en el enlace que os voy a poner en la descripción del vídeo Que es este enlace de aquí, ¿vale? Marcáis aquí el captcha que os diga, en este caso, por ejemplo, RZI, le dais a descargar Y si os descargará, no son 300 megas como aparece aquí, sinceramente, yo creo que se me han descargado 600 megas Son 600 megas, pero bueno, son 600 megas que os tenéis que descargar Estamos hablando que sería la traducción de audio, voces y texto, o sea, de todo, el juego totalmente al castellano Lo descomprimís, ¿vale? En este caso yo utilizo el 7zip y aquí tengo este archivo descomprimido, ¿vale? Entramos y nos aparece dos, un archivo y una carpeta La carpeta es data y el archivo lee mtxt Pues nada, simplemente lo leemos y dice, hola a todos, lo único que tenéis que hacer es Para traducir el juego Silver completamente, es copiar la carpeta data O sea, esta En la raíz del juego, en la carpeta raíz del juego Y sobrescribir Y luego, bueno, que dice que es aconsejable guardar la carpeta original data, por si acaso, ¿vale? Yo esto normalmente no lo suelo aconsejar porque Si sale algo mal, pues vuelves a descargarte el juego y punto Y lo vuelves a tener otra vez de la forma original, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo único que tenéis que hacer es Esta carpeta Sustituirla, yo no tengo el juego con lo cual no os lo puedo enseñar Pero sustituirla con la carpeta data del juego donde tengáis instalado Silver Una grandísima noticia Porque de hecho, este juego, pues probablemente las próximas ofertas que salgan Probablemente me le pille, ¿vale? Ha estado en oferta, puede estar rondando los dos euros o incluso un poquito menos, ¿eh? Así que bueno, pues nada, espero que os haya sido útil Si es así, pues ya sabéis, like, compartir Cualquier duda, pues lo ponéis en los comentarios del vídeo Y por supuesto, los agradecimientos tanto a Arak Como a, como siempre, la web ClanDlam por su magnífico trabajo Un saludo a todos y hasta luego